Una vez más, me refugio a la sombra de mi viejo consejero, buscándote en el horizonte. A pesar de que mi cuerpo pesa con los años y que mi alma está cansada, y pude escuchar la más hermosa de las melodías entre las sombras. Mis ojos se cierran y mi sangre descansa. El tiempo y la distancia se atraparon apareciendo tú entre la nada. Paneciste los campos del exilio con la sangre de tu espada que cultivó la semilla de la esperanza. Las estrellas se separaron, la luna y el sol se juntaron. Rompiste el camino inconcluso para llevarme a esa tierra desconocida. Volamos hasta caer en nuestro destino. Destino celeste de la luz y la guerra. Tierra búlmena de sangre y fe. Un lugar de besos mío. Cuando el sol ya no brille, habrá tiempo para llorar. Cuando todo se hace anizar, siempre te espera un lugar. Y yo, ahí estaré. Y yo, te buscaré. Cuando ya nadie te escuche, solo grita la libertad. Cuando tú hayas caído, abre los ojos y ya verás que yo, ahí estaré. Y yo, me quedaré. Te regalaré mis alas. Aprenderás a volar. Aprenderás a volar. No dejaré que te vayas. No dejaré que te vayas. No dejaré que te vayas. En guerrero te convertirás. Te regalaré que te convertirás. Te regalaré mis alas. Te regalaré mis alas. Aprenderás a volar. No dejaré que te vayas. No dejaré que te vayas. En guerrero te convertirás. Te regalará. Volamos a volar, y aquí estamos en tierra de believerdad. Estrício de gestar transparentes como tus habitantes. Los cristalizados quieren que floresan y javen ella. No puede verla que va a un piso en pecado Vado en fe y vida Tierra de libertad La ruta negra se habla